Sé que pude haber yo hecho más por mí Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del mayor tecón El más triste encuentro de la ciudad Como quisiera ahora que tú me quieras Que tus ojos jamás se hubieran cerrado nunca Y es terminada ¡Suscríbete al canal!